Al texto de la carta, la carta es casi, es una carta distinta a otras porque es una carta llamada, pero que no preciso explicar en qué consiste eso porque está obvio en lo que se ha dicho hasta ahora. Y se pone el acento en dos aspectos, el aspecto de la devaluación que fue impensada o no querida o no deseada y los efectos dañinos que esa devaluación puede producir, que le lleva al gobierno a tomar decisiones compensatorias y políticas destinadas a curar las heridas que la devaluación va a producir y al mismo tiempo aparece la idea de avanzar sobre el comercio exterior para reducir el poder de las corporaciones que tienen esa capacidad de dar un golpe como se dijo y obligarnos a hacer alguna cosa. La operación en la que está el gobierno es más complicada todavía porque tiene que actuar en dos cambios. Bien, y yo creo, quiero decir que en términos de lo que se decía recién, audacia estratégica, que el gobierno que diríamos ha tomado en todas las oportunidades, estamos frente a una situación en la que estamos un tanto desguarnicidos. Ya cuando fue el fenómeno de la 125, esta es una cuestión que apareció y nosotros la discutimos. Yo me acuerdo aquí cuando vino el compañero Néstor Kirchner por primera vez, me tocó hacerle la última pregunta y le pregunté al respecto de si no era la oportunidad que se venía ahora, en ese momento, de que el Estado se transforme, se abriera a una participación popular, en las políticas públicas, para que creciera políticamente la participación social que nos había hecho parte en ese momento. Néstor Kirchner dijo sí a mi pregunta, yo escribí un paper, yo le voy a congresos, etc. Pero sobre ese asunto, el avance es muy pequeño. Es cierto que tuvimos la ley de medios que se discutió participativamente, es cierto que la presidenta llama, convoca a que la gente se sume ahora a la campaña por los precios, pero acá hay una cuestión que es mucho más seria, que es que el Estado, en el proceso democrático que vivimos, tal como viene dado o como lo tenemos, es insuficiente. Es insuficiente el proceso democrático, visto desde el punto de vista teórico, porque el restrictivo es limitado, y es suficiente el Estado, porque hay que reconstruirlo, de las políticas que tenía, o de lo que hacía el Estado de antes. Entonces, eso, hay un Buaraventura de los Santos, lo ha hablado diciendo, estamos en una situación donde el Estado en realidad es un proyecto experimental. Lo que está pasando hoy en América Latina, cuando se dice, estamos reconstituyendo un Estado de bienestar. Sí, es cierto, reconstituimos un Estado de bienestar, pero no podemos hacer un Estado igual que el anterior Estado de bienestar. Tenemos que hacer un Estado de bienestar social, que sea que tengan una participación social más activa en las decisiones, y no un Estado de bienestar dictaminado desde las resoluciones formales. Por lo tanto, el proceso de transformación del Estado, el Estado del proyecto experimental que estamos viviendo en América Latina, es fundamental. Eso les preocupa. ¿Qué es eso de que haya Estados populares en América Latina que se atrevan a trabajar los límites del proceso democrático, a inventar nuevas formas de participación popular, a imaginarse constituciones de otro tipo, etcétera, etcétera, como viene sucediendo en los países más amigos en América Latina? Entonces, quiere decir que hay una situación concreta. Reconstituir el Estado significa al mismo tiempo transformarlo. Transformar el Estado implicaría también pensar en una democracia distinta, una democracia donde la sociedad tenga un grado mayor de participación en la elaboración y la formulación de las políticas públicas. Cuando yo hablo de participación popular, no me refiero exclusivamente al concepto de movilización, con el que estoy completamente de acuerdo. Cuando hablo de participación popular, hablo de participación popular en las decisiones. Esto quiere decir, constituir un sistema democrático ampliado, que permita el debate de las alternativas y que cree, al agregar a la sociedad, al debate de las políticas públicas, en la comprensión de las alternativas, en las dificultades que las políticas tienen, en poder entonces entender, explicar, multiplicar y distribuir socialmente una comprensión del sentido de las políticas públicas y no tener que hacerlo cuando ya se nos vienen encima los problemas de una manera hasta a veces improvisada. Bien, quiero terminar diciendo entonces lo siguiente. Hay una profunda relación entre cómo se transforma el Estado y el Estado cuando se recupera y se reorganiza, se tiene que transformar. ¿Sí? Y para que el Estado se transforme, tiene que abrir las puertas a la participación popular en las políticas públicas. Pero también es cierto que la gente no está pidiendo participación popular en las políticas públicas. También está en una situación ahí medio ambigua. Si cree en el Estado de pronto, si de pronto vuelve a creer en el ahorro privado y en la lucha individual, el resultado de las elecciones del 2011 al 2013 son, de alguna manera, se pueden explicar en esa ambivalencia. Quiere decir que transformar el Estado y construir participación popular significa que es necesario tomar la decisión estratégica de instalar eso en el nivel de la agenda pública y la estructura del Estado. En el caso particular de Venezuela hay un ministerio de la participación. En el caso particular de Bolivia hay un viceministerio de la participación. Esto quiere decir que son gobiernos populares que al mismo tiempo colocan el tema de la participación popular como un tema de agenda pública y lo tratan específicamente impulsando desde el Estado no la organización social, porque eso es autónoma, sino impulsando del Estado las formas, los escenarios de relación entre la gestión pública y la sociedad. Y para mí hay una relación que no puedo disolver entre gestión del Estado y comunidad y participación popular. Está implícitamente vinculada. Entonces, sin participación popular no hay transformación del Estado y sin transformación del Estado no hay participación popular. Ese es un punto central que la estrategia actual del gobierno debería considerar.